¡Gracias hermanos, estamos transmitiendo el cierre de campaña de nuestro candidato Iván Quispa al Congreso! Iván representa garantía, Iván es prestigio para nuestra región 1. Nace la esperanza de un Perú mejor, luchemos por el futuro de nuestros niños. El Frente Amplio luchará por justicia, vida y libertad, la mano no les temblará para sancionar a corruptos. Y desterremos la corrupción por un Perú mejor, marcando la flor y el Perú florecerá. Y desterremos la corrupción por un Perú mejor, marcando la flor y el Perú florecerá. El pueblo ya decidió, el cambio inició, un Congreso que sirve al pueblo, con el Frente Amplio lo tendrá. Y desterremos la corrupción por un Perú mejor, marcando la flor y el Perú florecerá. Y desterremos la corrupción por un Perú mejor, marcando la flor y el Perú florecerá. Y desterremos la corrupción por un Perú mejor, marcando la flor y el Perú florecerá. Es tu tarea, desterrar la corrupción, marca la flor y el Frente Amplio. Y desterremos la corrupción. Gracias.